Tú sabes que yo hago falta Sintieron un vacío sin mí Solamente hay un Puerto Rico, New York City, California, Chile De quién está Texas, Chicago, Atlanta, Miami, Boston, D.C. De quién está Nuevamente los jacks se revientan Empezó la envidia de los Wednesdays Estoy en la mezcla y sigo Muy respetado por los gangsters Hasta mis enemigos Sabe que la lleva aquí, bro No seas loco, hasta el TV Wonder Ve que tiene control Y si eres tú Tengo poder ya Me puedo ponerte en un stop Suena el cartel, el interscope De quién está Tuve callado un año rico No hay nada nuevo en Puerto Rico Nada pasó De quién está Quien me para Dale, di para Que las guerras son cara De un grande mencara Hace como se hace Pa' ser líder se nace No solo se hace Yo soy el boss y cunclar Estos payasos, aunque son dueños del circo República Dominicana República Dominicana Costa Rica Colombia, Venezuela Bolivia The King is back Panamá México Guatemala Nicaragua Salvador Argentina Cuba The King is back The King is back Como si nada No me hagas que nada Ya no intentes más nada Tú no entiendes que no me va a sanar Sigo pensando en las cosas que me faltarían por hacer Si yo le echo todo Tengo de todo Ahora suena el cartel Sigo ganando más enemy Sigan tirando pa' donde mí Niki a mí Chico, please Supuestamente son calle Se lo maman a un bichote y son calle ¿Quién dice que ustedes son calle? La calle tuya es la de Sesame Street Yo siempre he sido un fajón Y de corazón Soy un campeón Y no es nada raro Tengo los ojos del mundo puestos en mí Y aunque estoy arriba no paro Soy el patrón a seguir Aprenda Soy el máximo exponente Pero lo mejor es que soy mi Yo sí sé cómo buscarme el peso Total, yo siempre lo he hecho The King is back Ecuador Perú Paraguay, Uruguay Honduras El mundo entero You know the search The King is back